un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a editorial wicca.com y radio cronos la emisora que toca el alma entramos a tema curso de magia wicca estamos en una temporada que se debe reconocer y se debe tener muy muy en cuenta en el mundo de las brujas en el mundo de los magos en la vida normal que nosotros llevamos es muy importante en esta temporada ventilar conocer tener guardar todo lo que podamos del final del verano las hojas secas del final del verano las plantas que de pronto uno utiliza y va conservando en una bolsita y le coloca plantas del final del verano que son plantas resecas por el sol adquieren muchísimo poder de abono esto se utiliza a través de todo el año cuando se preparan ungüentos se preparan plantas sagradas se preparan riegos que son las plantas que se agregan para nutrir un ritual de prosperidad de abundancia riqueza el final del verano es la ceniza es el abono que queda que va a llegar y va a servir para nutrir la siembra del otoño por eso es muy importante tratar de conservar no necesita una cantidad impresionante 10 toneladas no necesita una bolsita y ojalá que sean hojas secas que usted recoge en un parque que recoge en los árboles esto le va a ayudar muchísimo para mezclarlas para pulverizarlas en el futuro y preparar un ritual puede ser una poción un aceite un ritual mágico para regarla en la puerta de la casa sirve como abono llega al final del verano y esta es la temporada donde la misma naturaleza se encarga de desechar lo que nos sirve y convertirlo en lo valioso es como estamos observando los fuegos forestales en todo el mundo las quemas que se hacen por ejemplo en la caña de azúcar todos esos cañadosales que se queman esa ceniza nuevamente se convierte en el abono para qué para aumentar volver a nutrir la tierra y esto se hace no solo en el mundo material se hace también en el mundo espiritual en la mente es la temporada de poder de cortar de dejar una cantidad de cosas y existen unos días para hacerlo ir lentamente quitando lo que no le da vida esto hemos hablado mucho en el programa y en el curso uno se va quitando lo que no le da vida hay que tener decisión hay que tener carácter para hacerlo eso es importantísimo tenerlo en cuenta estos días posteriores se enfrenta ante la situación de quitar transformar y crear entonces piensa en esas tres palabras quitar lo que no me sirve las cosas que ya cumplieron su tiempo las situaciones de la vida aquello que me quita vida modificar si tengo empleados que de pronto no cumple con su función si tengo personas que son un problema si tengo cosas en la casa que ya no sirven o que me generan problemas si tengo un computador viejo que he tratado de mantenerlo pero ya no funciona si se da cuenta es como quitar aquellas cosas que no fluyen que son trampas que me quitan vida que me quitan tranquilidad que me tienen o me crean preocupaciones quitando esas cosas voy a transformar entonces tengo que reemplazar algo que está mal por algo que funcione voy a transformar si tengo que renovar personal pues voy a renovar un computador nuevo compro un computador nuevo si tengo que arreglar el carro arreglo el carro pero se hace dentro de esta temporada y luego viene la parte de crear sembrar lo nuevo entonces si tengo un nuevo computador pues voy a tener que ponerme a estudiar cómo funciona cómo le aprovecho todas sus cualidades si tengo que arreglar si tengo que contratar personas nuevas igual esto me va a permitir tener un horizonte diferente y no llevarme una cantidad de problemas para el fin de año eso es muy importante tenerlo en cuenta tanto para brujas para magos para las personas que atienden en consultas como para el común de la gente solo que nosotros no pensamos en eso durante esta temporada y es muy importante hacerlo que me quiero llevar para el final del año que tengo que cambiar hacia el final del año que es lo que yo estoy construyendo sembrando y que necesito tener para que esa gestación en el invierno me dé resultado como empieza uno no empieza desde abajo de poquitos algunos oyentes que nos escriben Omar en la página no están todos los libros claro porque no se puede colocar todas las cosas de una sola vez al igual que pasa con la naturaleza que no están los programas obviamente los programas están subiendo todos los días estamos subiendo no se puede coger 10.000 horas de radio dar copiar pegar y mandarle a los robots y a toda la página porque saturar y a uno todo sería como una planta que está creciendo y de una vez uno le echa un baldado de agua pues esa es la semilla que sembramos lo que les decía en los programas anteriores es una siembra de una semilla supremamente pequeñita y ti 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 tica mil veces más pequeñita que una semilla de mostaza y que estamos haciendo nutriendo la transformando sembrando creando entonces no no se trata de saturar algo de un solo golpe si no es medido despacio gota a gota mientras se fortalece lo primero que se le aplica una semilla cuando se está sembrando es una gotita de agua cada dos cada tres días para que no se ahogue no se pudra en la medida que va echando raíces y va germinando entonces ya le aplico un chorrito de agua cada tres días cuando la plantica más fuerte le voy dando más si usted va a hacer una hoguera que enciende una pequeña cerilla y empieza suave un pedacito de palito otro palito mientras la fortalece pero si usted coge un palito que está encendido y le coloca y una vez una tonelada de leña pues lo apaga todos los comienzos son mínimos el asunto es mantener la continuidad nos vamos a colocar de ejemplo si todos los días estoy subiendo a las páginas dos tres cuatro programas la página va creciendo si se da cuenta entonces luego subiré 10 luego serán 15 luego serán 20 porque se está fortaleciendo no la estoy ahogando si no voy despacio y cuando se ve eso en primavera hay que tener paciencia hay que dosificar administrar todo eso hay que aplicarlo en la vida para triunfar si uno no lo hace de esa forma por eso la gente fracasa porque el afán la inquietud hace que uno quisiera todo ya y eso no funciona paso a paso darle tiempo al amor darle tiempo al dinero darle tiempo a la vida y darle tiempo y espacio para que las cosas vayan cuajando nada se produce instantáneamente estos días del final del verano son supremamente importantes es una época muy cruel claro es muy cruel si tengo que decirle algunos empleados no hay más trabajo también tendré que decirle a unos nuevos empleados tienen trabajo entonces es crueldad no tengo que renunciar a algo para obtener algo por eso es la crueldad de esta temporada pero no puedo tener sentimientos no puedo llenarme de pobrecitismo no puedo llenarme de qué pasará va a pasar lo que usted quiera que pase que necesita carácter total para tomar decisiones una respuesta a muchos oyentes que me escriben Omar que hago con mi pareja ese es un problema que de ahí quiero tomarme un momentito para volver sobre el tema no le puedo decir que deseo se parece no le puedo dar esa indicación no conozco su problema y así lo conociera son dos personas que se sugieren una relación pareja siempre lo primero el balance por favor esto téngalo todo el mundo en cuenta no es solamente tener una relación afectiva en una relación de negocios en una sociedad en un negocio en una empresa en un trabajo siempre debe hacer un balance este balance es muy simple costo beneficio que estoy invirtiendo que estoy dando y que recibo a cambio y de la otra persona esa persona que está dando que está entregando que recibe a cambio me coloco en la posición de los dos y luego uno esas dos partes que hemos construido que tenemos que tanto hemos progresado como pareja si se da cuenta son tres cosas la famosa triada para toda la gente que se dedica al mundo del esoterismo y de la magia debe tener eso siempre en su mente siempre en cuenta son tres cosas queda uno que recibe queda el otro que recibe y los dos que han construido para el futuro como están entonces tienen que sentarse a mirar esa parte como sé cuándo funciona y cuando no funciona bueno cuando ya llevo más de un año y hago un balance que hemos hecho en este año acumular deudas debemos el juego de alcoba tenemos un carro que debemos tenemos un televisor que debemos tenemos una cantidad de créditos o sea no se ha crecido se ha endeudado y se ha hipotecado el futuro eso ya no sirve qué pasa que hay que tomar decisiones cómo estaba usted antes de esa relación pareja o cómo estaba usted antes de esa sociedad o de ese negocio bueno yo trabajaba y me ganaba 3 millones de pesos los cuales me dieron para un ahorro tenía platica paseaba salía podía disfrutar de la vida estaba haciendo inversiones pequeñas o sea que estaba muy bien empezó esa relación y ahora solamente debe plata empezó un negocio y ahora solo debe plata o sea usted tiene que mirar el antes y el después cómo estaba antes de cómo está ahora y cuánto tiempo ha pasado entre el momento del antes y el ahora ocho meses un año es tiempo muy suficiente para evaluar si he logrado avanzar o me estancado o me he endeudado si yo no tengo la capacidad para tomar una decisión después de ese balance pues ya es una cuestión de capricho de terquedad es querer seguir arandos sobre el agua es querer seguir perdiendo así funciona el mundo de la magia en la magia y en la naturaleza nuevamente lo reitero en el mundo de la magia no hay sentimientos no hay pobrecitismo no hay auto lástima hay una estrategia no más no hay nada bueno no hay nada malo la estrategia es que debo ganar más energía y cuando hablo de energía algo relaciona al dinero al amor al bienestar al éxito a la fortuna vida placeres todo lo que usted quiera debo ganar muchísimo más de todo eso con el menor esfuerzo es así de simple guste o no le guste y ahora llega el otoño qué pasa por ejemplo con los osos y con todos estos animales que hibernan pues simplemente ellos van a comer todo lo que puedan porque tienen que aumentar cinco veces su peso ellos no se van a poner a ser exigentes no si tienen que comer carroña porque saben que viene el invierno y son seis meses donde no van a tener comida entonces no pueden desperdiciar nada la estrategia no eso hace la estrategia preparación hacia el futuro gastar menos energía y ganar más energía eso pasa en toda la naturaleza un león un león mide muy bien la presa que va a capturar instintivamente el león dice bueno yo tengo que gastar tanta energía para capturar a ese animalito tengo que gastar más energía para matarlo tengo que gastar más energía para devorarlo entonces él analiza no voy a gastar mucho más para obtener muy poquita proteína lo ignora un médico cirujano experto supremamente experto en problemas cardíacos una eminencia está en la sala de urgencias y él está ahí en la sala de urgencias de pronto llegó una persona con una cortada con un problema de una pierna con un problema de riñón con un problema que no no amerita una gravedad importante para su vida entonces la jefe de enfermería doctor llegó una emergencia así cuál es no que es una persona que sufrió un accidente de tránsito tiene un problema la pena que llamen al ortopedista que no viene sino mañana pues que venga mañana pero por favor doctor cómo se le ocurre usted es inhumano como no lo atiende la familia sale y le hace escándalo al médico no usted es un tal por cual inhumano mire lo está sufriendo por favor opérelo y no sé qué es en lo que es señor médico dice no no lo hago si tiene un problema pero mañana viene el cirujano el ortopedista en este momento van a aplicar calmantes sedantes pero es que yo quiero que lo atienda ya ese médico le dice no es cruel probablemente está mal lo que hace el médico nuestra primera impresión si está mal porque el médico está para ayudar pero no es así ese médico no se puede desgastar en una situación que es manejable por otros médicos porque en el evento que llegue un paciente con un problema cardíaco severo que es su especialidad no podría atenderlo o estaría cansado costo-beneficio manejo de energía así funciona el mundo que es lo que muchas veces nosotros no vemos prioridades cuánta energía gasto en una relación pareja tormentosa y cuánto beneficio tengo cuánta energía estoy gastando en mi negocio cuántas ganancias tengo cuánta energía estoy gastando como el empleado que soy en el trabajo en que estoy y cuánta es mi remuneración todo eso tengo que siempre evaluarlo en la relación pareja es lo mismo cuánto le doy a mi pareja cuánto recibo así funciona el mundo y así funciona la magia y esta es una temporada donde tengo que tener muy en claro qué es lo que voy a sembrar en el otoño y que voy a germinar en el invierno y que voy a cosechar en la primavera si vengo mal si veo que el balance me da negativo que la situación es complicada pues este es el momento para parar ¿por qué? porque en este momento me quito lo que no me da vida tomo una decisión radical soy cruel empiezo a pensar en mí sigo pensando en mí y me proyecto en mí de igual forma le estoy dando la gran oportunidad a la otra persona a mi socio a mi empleado a mi empleada a mi socia a mi pareja que usted también construya independientemente su vida y entonces vamos a mirar de aquí a la primavera como nos va estando separados si se da cuenta ok en el caso contrario podemos manejar para poder continuar tengo que tener una base real que se está haciendo de lo contrario usted va a saltar en un paracaídas pero no sabe si se le abre las promesas los cuentos los enredos y ya tiene cinco años con su pareja o con su socio socia negocio lo que sea y en cinco años no ha funcionado eso ya no funciona téngalo por seguro que no va a funcionar que la gente puede cambiar sí pero no si la gente pudiese cambiar ya hubiese cambiado entonces todo esto es un paréntesis es un tránsito que hay durante una temporada tan importante del mundo de la magia aquí tengo que conservar los nutrientes que voy a utilizar a través de lo que falta del año entonces para octubre voy a utilizar el polvillo de las hojas secas de las flores secas el popurrí diferentes elementos del final del verano para nutrir aún más lo que estoy gestando pero también a nivel espiritual va a depender que se lleve para ese fin de año si tengo que iniciar un negocio lo inicio en la mejor época agosto septiembre octubre noviembre diciembre le doy la fuerza lo alimento lo construyo y en la primavera veo un avance si me voy a separar es la mejor época para separarse para acabar una sociedad para acabar con aquello que le quita vida para independizarse emanciparse me voy de la casa me voy a vivir solo me voy a vivir sola me voy a ir y voy a llegar a una pieza donde no tengo nada ok de aquí al a febrero tendrá su cama tendrá su televisor tendrá sus cositas si se da cuenta y se ha adaptado a ello por eso es la época tan importante esta es la época importante si lo hago en octubre a final del invierno el frío el ambiente la nostalgia la soledad las vísperas del fin de año pues mis emociones no me van a permitir estar bien de ese cuenta el colapso que se produce al final del año cuando una empresa se acaba eso es terrible es muy diferente si se acaba en julio se termina se tiene el tiempo de hacer papeles de solucionar todo y se quitan el problema pero en diciembre sería un calvario completo no por eso es muy muy importante el final del verano en todo en la salud si usted va a hacerse una cirugía hágala en esta temporada le da el tiempo para recuperarse de aquí a diciembre si va a cambiar de barrio este es el momento para empezar a mirar a qué barrio se va a ir conocer observar buscar el colegio de los muchachos mirar el transporte mirar qué tanto le queda cerca de su casa mirar el ambiente para no irse a equivocar es este momento y así sucesivamente con absolutamente todo quiere cambiar carro cámbialo ahora quiere comprarse lo que quiera cómplenlo ahora después qué pasa que va a ser más caro que va a ser más difícil que va a ser más complicado más competitivo y no se puede en cuanto con los rituales de la magia todo es el elemento fuego elemento fuego es lo que calcina purifica nutre transforma lo no valioso en lo deseable entonces es donde los invito para usar las velas sagradas las velas mágicas el poder de esas velas los invito para que tenga determinados elementos del fuego de estos días si usted puede conseguir una piedrita que haya estado sometida al calor del sol esa piedrita le puede dar poder porque tiene el poder del fuego la lleva la conserva dentro de una garrita consigue flores secas consigue hojas secas consigue todo lo que se ha resecado por el sol por la misma naturaleza tiene ese poder está purificado y se ha convertido en el abono ley de la atracción de lo semejante en el mundo de la magia que si puedo conseguir tierra seca también tierra seca no necesito tener una cantidad impresionante porque se llama disolución o disolvencia en la magia en qué consiste esto si yo tengo un pedacito de una hoja que fue tomada al final del verano y cojo esa hoja la pulverizo sigue teniendo el poder con las oraciones mágicas cojo ese polvillo se lo agrego a otras plantas y le estoy transfiriendo esa energía como es arriba es abajo como es abajo es arriba como es adentro es afuera entonces qué pasa que estoy transfiriendo ese poder por eso las brujas tenían sólo cuatro botellones de agua el agua de lluvia de las tormentas de la primavera del verano del otoño y del invierno ese es el agua las cuatro aguas y utilizan una gótica los aceites son los mismos los elementos de la naturaleza son los mismos cuando los usamos en el momento en que se necesita con la fase de luna que se necesita porque hay una sincronía cósmica si nosotros tenemos una luna de cuarto menguante representa la época en la primavera representa el elemento tierra entonces utilizo el elemento tierra para obtener riqueza bienestar beneficios economía cosas materiales etcétera si necesito ilusiones pues utilizo la noche de luna llena elemento aire por eso los poetas enamorados y pintores y todo el mundo se entusiasma con la luna llena es el elemento aire que inspira es donde estoy construyendo y voy a utilizar elementos tomados en el otoño muchos de estos secretos de magia vienen ahora en editorial wicca y en los blogs que estamos haciendo para que usted los vaya conservando y tenga allí la información de todo esto pero esta es una temporada amigo mío amiga mía donde usted tiene que pensar muy pero muy seriamente cuál es el futuro que quiere cuál es el destino que quiere construir si no lo hace pues seguirá en un círculo vicioso no constante se repetirá lo mismo seguirá lo mismo y ahí se va a quedar estancado estancada mientras que el mundo sigue creciendo usted sigue dando vueltas y cuando ya quiere entrar al mundo y volver a hacerlo pues cada vez va a ser más difícil más complicado mucha gente quiere tener éxito en la vida pero no ponen de su parte para tenerlo y gratis no hay nada la exigencia es lo importante uno tiene poderes mire aprenda a manejar sus sentimientos y sus emociones que puede ser el evento que más le traiciona la incertidumbre y si no funciona y si me equivoco y si me va va mal nadie le puede asegurar que le vaya bien en nada pero usted debe estar preparado tanto para una situación como para la otra si lo hace bien hecho probablemente nunca fracase porque fracasan los negocios todos los negocios son buenos no hay un solo negocio que sea malo si usted gana más del 35 por ciento en un producto el negocio es muy bueno pero por qué fracasa el negocio por una pésima administración ustedes recuerdan que hace unos meses atrás comentábamos en el programa no de estas personas personas de la farándula youtubers y toda esta gente y les decía que son estrellas fugaces en un momento dado pues crecieron multi mega millonarios pero una cosa impresionante no y mucha gente uy tan chévere se gana 1500 millones de pesos colombianos a la semana 2000 millones de pesos al mes entonces guau y eso mostraban no esa esa situación de opulencia tan grande no es envidia no es que es la magia y entonces hacían regalos suntuosos grandísimos y compré el carro y compré la casa y compré el hotel y compré no sé qué y hice de todo entonces se presumió demasiado no y se pensó que todo el tiempo iba a ser exactamente igual no en la magia se sabe muy bien por eso lo decíamos esos son estrellas fugaces son cosas que suben brillan brillan intensamente y luego empiezan a apagarse y se caen en la oscuridad cuando ascienden van brillando no cuando descienden están en la oscuridad pero se caen y cómo es ese para saber porque desaparecen del radar ya no tienen presencia en el fondo y allá en el interior de sus vidas están lidiando para devolver todo lo que tenían y perder y seguirán perdiendo por qué por no saber administrar mire esa es una cosa de la magia de la vida supremamente inquietante no es curioso que una persona que empieza a crecer en un negocio se deja llevar por el dinero se deja llevar por la riqueza y piensa que eso va a ser eterno entonces no mide consecuencias y alardea y presume y gasta suponiendo equivocadamente que eso se va a mantener eternamente y eso no es así son estrellas fugaces son plantitas que crecieron una flor de un día y se mueve para que eso no pase amigo mío tenemos que ir paso a paso lentamente pero hay que cambiar adentro hay que saber reestructurar la vida y este es el momento para hacerlo el final del verano te recomiendo a todos los oyentes analizar muy bien su vida mirar qué es lo que usted tiene que quiere cambiar y que va a crear para el futuro eso se llama administración que hay que tomar decisiones sí sugerencias no haga sociedades con nadie menos con la familia de verdad lo digo no hay peor como dice la abuela bruja en el libro gordo de la magia no hay peor cuña que más apriete que la del mismo palo dicen las abuelas brugas no tener una relación familiar simultáneamente con la situación económica eso es un problema muy difícil de manejar si usted le debe plata a su esposo como duerme cuando su esposo está con la piedra afuera ven amor qué pena yo te presté dos millones de pesos será que me puedes pagar hay gordo es que no tengo plata no me ha llegado la quincena no me han pagado qué pena contigo no pues qué pena ni qué nada es que yo también necesito mi dinero para qué me pidió prestado y en ese momento tienen que acostarse a dormir como cómo duerme usted al lado de una persona que le está cobrando plata y donde usted siente que le está debiendo plata como duerme qué vaina no sé a ver cómo hago no le pide a plata a su marido ni le pide a plata a su esposa eso es cartísimo una situación de esas pues sí usted no puede pensar que le regalen porque porque cada cual lucha y trabaja por lo suyo piense que fuera usted quien hubiese dado la plata ahora si eso pasa entre hermanos entre papás e hijos si usted pide plata prestada a su papá no crea que porque su papá puede hacerse de las gafas y no pagarles la plata de su papá la plata no tiene familia el dinero no tiene familia y si es un negocio pues son todo el mundo mandan los negocios no muchos capitanes tienen un negocio eso es un dolor de cabeza es un desgaste es entregar cuentas y si la persona está tomada lo llama a las dos de la mañana venga hermano mi plata que es que yo no me la gano no sé dónde devuélvame ese negocio no sirvió para nada usted me metió en eso págueme uno eso es un lío pues no ve usted las noticias de las herencias donde la gente se mata por la repartición de algo que nunca construyeron se vuelven enemigos para el resto de la vida entonces no haga negocios ni sociedades con familiares cero que con amigos y conocidos hombre si usted quiere monte una empresa y dígale a esa persona la contrato venga hermano le va a pagar un excelente sueldo pero no tenga socios no tenga socias si usted es el de la idea de crear una empresa hágalo y contrata es mejor contratar que haya un documento un contrato de trabajo siempre va a tener usted el poderío de ser el dueño o la dueña de lo contrario la embarra la barra porque en el caso por ejemplo de la sociedad es hombre mujer está el machismo no y el hombre siempre va a ver a la mujer como la empleada y fuera de eso la mujer tiene que ser empleada mami yo quiero tinto si mi amor ve por el almuerzo mi amor barra mire cómo tiene ese local de cochino o mire a ver y el tipo está sentado ahí con los pies encima del escritorio porque es el hombre y cuando llega a la casa él se acuesta a dormir porque está cansado de estar sentado la mujer tiene que llegar a hacer los oficios de la casa lavar arrodillarse en el baño arreglar la tubería de lavamanos que se está regando a lavar la ropa a planchar a cocinar y el señor desde ya mi hija venga cámbiame el canal eso no tiene razón de ser las relaciones así no funcionan por eso este es el momento para tomar decisiones si usted quiere si no pues también tiene la libertad de seguir como usted quiera de su vida a quién le importa a nadie le debe importar a usted una invitación para todos los oyentes a wicca la escuela la magia y a ofiuco store en store hay una hay una piedrita siempre ha sido característica del mundo la magia el ojo de tigre pase por ofiuco store y mire algo espectacular que de allí a todos mis amigos en eeuu los invito están los aceites que les pueden ayudar cantidades en toda esta situación a ofiuco store la tienda mágica de wicca y en editorial wicca les recomiendo el libro tarot junto con las cartas para quienes quieran empezar a aventurarse en el mundo esotérico los demás libros fases de la luna el zodiaco todos los libros que hay allí que le pueden aportar un conocimiento y todos con regalos del mundo de la magia una invitación para toda la gente lea por favor aprenda si uno quiere avanzar un poquito en la vida debe tomarse un tiempo y para quienes están atravesando por un momento difícil de esas situaciones de incertidumbre y necesitan un poquito una inyección de energía dos libros bálsamo para el alma y aquí encontrarás tu ángel esos dos libros le transforman la vida totalmente sin importar lo que usted haya vivido y si necesita una inyección más grande para aferrarse a la vida y empezar desde ya reconstruir su existencia le hace el libro charlas con la muerte eso transformará todos sus conceptos como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entrar al mundo los sueños si es de noche sí señor sí señora a la cama solo se llevan ganas de tener sexo y de dormir venga pero si comió hace poquito empiece a quitar eso de su vida si va a cenar tiene algo muy suave hasta las 7 de la noche después no coma por su salud por su bienestar si es de día trabaje exíjase pero trabaje con inteligencia aproveche la vida use la estrategia ganar más con el menor esfuerzo un abrazo para todo el mundo nos vemos chao